1-2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-3-5-5-5-5-5-5-7 Reiki mangi tola ya nawe mi les conmigo Mi les conmigo Ay, yo jequi aoyos ammigo, ita Reiki mangi tola ya iles conmigo Dami un amigo, sedul da un tomangeli Na wóki un samba, negu se filong papadón yu Ay, yo jequi aoyos ammigo, ita Reiki mangi tola ya iles conmigo Dami un amigo, sedul da un tomangeli Na wóki un samba, negu se filong papadón yu Ay, yo me diwan cariño gobe, compeles Yui like morni bami, givin' you lo, eh eh Say, you me go bami, my KBC, break it down, lo dancing flow Yui like morni bami, my KBC, break it down, lo dancing flow Ay, yo jequi aoyos ammigo, ita Reiki mangi tola ya iles conmigo Dami un amigo, sedul da un tomangeli Na wóki un samba, negu se filong papadón yu Ay, yo jequi aoyos ammigo, ita Reiki mangi tola ya iles conmigo Dami un amigo, sedul da un tomangeli Na wóki un samba, negu se filong papadón yu Ushhh Ay, yo jequi aoyos ammigo, ita Reiki mangi tola ya iles conmigo Dami un amigo, sedul da un tomangeli Na wóki un samba, negu se filong papadón yu Ushhh 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 Ushhh